Hola, hola chicas bellas, ¿cómo están? Me encanta saludarlas, qué alegría que estén aquí viendo este video. Oigan, hoy es ya casi mediodía, pero pues va empezando nuestro día. Nos desvelamos aquí con la bebecita, mi niña ha traído tosecita. Entonces la tengo que estar nebulizando varias veces en el día. Y miren, a veces la verdad no me doy el tiempo de grabarles porque todo lo que hago en el día lo hago a puro ratitos, lo que me permita hacer. Pero ahorita quiero enseñarles qué relajo tengo y quiero grabarles lo que pienso hacer. No sé cuánto voy a hacer en este día. Espero por lo menos organizar la despensa y el refrigerador. Bueno, déjenles enseño. Bueno, miren, pues anoche fuimos a Walmart, ya he chiví y traje... Este es un poquito demandado lo que traje. Otras cosas ya las metí en el refri, pero miren nada más cómo está aquí la cocina. Y este, estos son los trastes solo de anoche de un té y unos trastes de lonche porque pues mi esposo llegó rapidísimo y ya no alcancé a lavar los trastes de lonche ni a guardar estos. Pero ahorita tengo esto así. Acá está mi bebé. Miren, aquí tengo todas las bolsas amontonadas y acá está otras cosas. Y si subimos unas cosas, por ejemplo, papel de rollo, jabón, pasta de dientes, todo eso ya lo subimos arriba. Otras cosas las metí al refri y al congelador. Pero ahorita tengo así toda la casa desordenada. Y también ya anoche nada más acomodé la leche y acá las galletas y el pan. Pero me falta organizar las demás cosas. Entonces les voy a... ahorita les muestro cómo queda tanto aquí adentro y acá. Y vean nada más qué desorden tengo en el refrigerador. Anoche les digo solamente guardé que metí el jugo, melón, unas cosas, cejotes y otras acá de carnes frías. Pero tengo que organizar y guardar... organizar y limpiar bien este refri. Y este... y sí, pues poner orden acá. ¡Gracias! 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 A, B, C, D, E, F, G S, 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 S Gracias. 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 Este. Ya no seguí grabando por que llegó mi hermana y este, nos trajeron comida. Y ya estamos acá comiendo. Está bien rico. Es un rollo de carne, espagueti verde verduritas y pues mi mamá, casi viene todos los días mi mamá. Pero hoy no pudo venir y nos trajo este normal comida. Pero miren, mi chiquita ya no se durmió. vamos a ver ahorita me la voy a colgar y a ver si se duerme ya estoy en el postre ya bien rico hasta postrecito me mandaron y ya se durmió mi chaparrita claro que si la pongo a la carriola se va a despertar pero ya está dormida ya le toca su tercera nebulizada del día a a a b c d e f a 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 limpieza superficial por así decirlo o express pero pues ya dejé más ordenado el refrigerador y esto fue todo lo que pude hacer en este día ya era de noche y así finalicé mi día y así empecé el día nebulizando a mi niña a las 6 de la mañana ya está mucho mejor solo tenemos que seguir su tratamiento de estarla nebulizando cuatro veces al día y miren anoche si terminé de limpiar el refri y guardé unas cosas de la despensa pero otras este se quedaron pendientes así dejé la cocina me falta por ordenar esto no dejé trastes sucios pero no guardé los limpios y bueno así quedo hoy y hoy a mi niña le hice un sándwich de lonche le encanta así caliente con el queso derretido este le puse una mandarina ya en gajitos y su juguito unas galletitas y su botella de agua y este chocolate se lo voy a dar ahorita para que desayune pues así empezamos este día corriendo como siempre vamos a cambiar el primer pañal del día hola buen día oigan ya es el día siguiente ayer solo terminé de acomodar el refri pero vean acá atrás me faltan algunas cosas por guardar en la despensa emita hoy está muy despierta son ocho y media ya la nebulice a las seis de la mañana ya se fue mi niña penny a la escuela y por lo regular ella siempre cuando penny se va este pide pechito y la verdad es que nos dormimos como hasta las diez pero ahorita no quiere dormirse está muy despierta entonces voy a aprovechar para desayunar algo me iba a hacer un cafecito pero se me antojó mucho con flays con granola y es lo que voy a desayunar entonces vamos a ver ahorita cuánto se está despierta porque ahorita le da soño y se vuelve a dormir y también ya para dejar aquí la cocina limpia 15 minutos los kilos los coches las Muy bien, mi amor Muy bien, mi amor Muy bien, muy bien Muy bien, mi amor 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 A, B, C, D, E, F, G Y terminamos Muy bien, mi amor Muy bien, mi amor Ya comiste, mi amor Muy bien, mi amor Y mi amor Y mi amor Mi amor Y 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 yo voy a comer Y mi amor Y mi amor Y mi amor Y mi amor Y me voy a subir Y mi amor Y mi amor Y mi amor Y mi amor